¿Cuál es el proyecto de suero? En Oriente empezamos a nivel de proyecto suero, digamos, ¿no es cierto? Y encontramos caminos comunes, ellos trabajaban mucho sobre el territorio y veían la problemática de las queserías, y mientras más chicas, más problemática. Y nosotros veíamos la incompatibilidad de poder sacarle el suero a esas queserías. O sea, era impasible porque el tipo lo tenía como tenía el frigorífico de la sangre en ese momento. Y bueno, empezamos a encontrar compatibilidad para avanzar en todo tipo de proveedores. Y ahora estamos en una etapa superior todavía. Como el suero tiene 5,7 a 6% de sólido y vos tenés una logística hasta 150 kilómetros y no es anti-económico, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en Irigoyen acá 120 kilómetros, ponemos una planta concentradora que va a tener un nano, va a tener centrífuga, va a tener empleamiento. Entonces, las serías chicas ahí que están teniendo suero a la bambina o a filetas, van a proveer el suero a esa planta que está dentro de una propia quesería, que es la más grandecita, digamos, que tiene 50.000 litros propios. Entonces, las otras más de 50.000, 30.000 que hay alrededor, proveerán. La capacitación de esas queserías la van a hacer ellos. El manejo del suero, el funcionamiento del suero. Y nosotros la vamos a ir calificando y pagando para que el tipo tenga que estar. Para dar toda la empresa a Capitán Mermúdez y con ello la logística también, que es el mayor problema y que los camiones también sean totalmente separados. Un camión que dejaba un rastro no había ningún problema, pero con ADN afuera. Entonces tuvimos que hacer todo ese mecanismo que creó toda una logística totalmente. Para como cerdo somos la única planta en Argentina que producimos sangre de cerdo y la única que produce es sangre aviar también. Ahí apuntamos durante muchos años tratando de desarrollar el mercado del salmón. Logramos calificar para las salmoneras, las seis salmoneras más grandes del mundo. Entramos algo a Vietnam, ¿no es cierto? Pero necesitamos más volúmenes para poder acceder a esos mercados. Por lo cual estamos creciendo en aquella planta con sangre aviar y con sangre de cerdo, la cual dividimos, hacemos el plasma que después se retermina aquí para destino uso humano. Mandamos a Rusia, como un gigante proteico, fiambre y demás. Y mucho uso también hoy del plasma con mucho valor agregado en el pet food. O sea, el pet food prácticamente usa todos los productos que nosotros ustedes van a ver. La ventaja de Yerubá por la cual ha impactado y es superior en el mercado. Tiene un portafolio de todos estos productos. Las grandes compañías, las multinacionales, nos buscan porque podemos proveer el portafolio completo de las distintas. Ni hablar las líneas del pet food donde atendemos a todos. El pet food en sangre aviar siempre fue Royal Canin, que desarrolló hasta que la compraron los americanos. Ahora hace años que frenó los desarrollos. Los franceses ponían mucho desarrollo, inclusive los visitaban, nos daban líneas de investigación, nos daban líneas de producción. Entraron americanos, hacen volumen y hacen negocio. Y otro perfil. En ese momento, Enrique Griffi, que era el máster en Argentina para Royal Canin, nos orientó con la sangre aviar. Porque ellos habían detectado, en su diagnóstico de palatabilidad, que los perros que tenían su origen plumífero, un gálmata, un bretón, todos los que tenían origen plumífero, si le ponían un toque de sangre aviar, el alimento era preferido. Ahora lo están tapando con levadura de salud, con todo. Así que están usando mucho levadura de salud. Bueno, de ahí las distintas cuestiones nos hizo ir reconvirtiéndonos. Entonces, hoy ya buscamos todos los esfuerzos que hay en el mercado, o todo lo que le complica a las empresas, y tenemos una serie de desarrollos donde está trabajando mucho Marcelo. Y estamos tratando de transformarnos en una empresa circular, terminando nuestros efluentes en fertilizantes foriales. O sea, el lavado de los camiones, todos los problemas que se nos generan como efluentes, que aquí en Esperanza lo tenemos totalmente solucionado, porque terminamos en una planta que hizo 14.000 de la comunidad. Pero, tenemos un problema, esas plantas también van residuos de la industria del cuero. Entonces, los barros de esos no se pueden usar como fertilizantes, ni los residuos, por cuestiones de croma, que no se pueden usar como fertilizantes. O sea, el tratamiento de nuestro efluente tiene el costo más grande de guardarlo 30 años, siendo que nuestro efluente es totalmente orgánico. Este efluente es el resto de la sangre, lo de arriba es un foliar y lo de abajo es un arpa de piedra. Los dos se pueden destilar en fertirriego. Se ha probado en horticultura con mediciones más importantes, en horticultura. Lo que pasa es que no teníamos volúmenes para hacerlo. Esto se hace con procesos enzimáticos. Se trabaja de repente con enzima y se concentra por filtración o por evaporación. Lo primero que van a ver es, de la descarga de materia prima, una sala de centrifugación donde separamos las dos fases que terminan siendo plasma y hemoglobina en polvo. El plasma, por el contenido de acoso que tiene, se concentra en el equipo de ultrafiltración y nanofiltración, o sea que van a ver los equipos de membrana, y ahí se pasa a secar al spray. En el caso de la hemoglobina o de la sangre entera o el gigante proteico o el morciller, es mucho más sencillo el proceso. Después de los controles previos del recibimiento, descarga, se pasa directamente al spray. Nosotros manejamos un sistema, por ahí les puede interesar, el sistema de trazabilidad. Nuestra trazabilidad inicia en la descarga de la materia prima. Los establecimientos de los que nosotros traemos son todo establecimiento de cenaza, entonces lo que es tropa, día de faena y todo lo demás, viene documentado en el permiso de tránsito. A partir de ahí nosotros generamos nuestro número de lote de materia prima, lote de secado y lote de producto terminado que es el que recibe el cliente. Está todo instalado por una cuestión de servicio juntos. Entonces, los diagramas de flujo son la planta de moderivado viene del recibo hacia el spray y la de derivado de lácteo tiene exactamente opuesta para llegar al mismo lugar. En lácteo nosotros tenemos una sala de elaboración que es como cualquier planta de leche, nada más que también, como el proceso requiere mucho sacado de agua, después de la pasteurización tenemos una nofiltración, el evaporador y hay cristalización y pasamos al secado. En cuanto a evaporadores es que van a ver lo que mencionó Roberto del crecimiento que se está dando en la empresa porque hoy tenemos un evaporador de cuatro efectos y se está instalando uno mucho más grande que van a ver inclusive a los chicos trabajando ahí en esa escala. Y después la planta de levadura es la más sencilla de todas porque nosotros a la levadura más que madurarla por una cuestión del contenido que necesitamos después en el producto final, la evaporamos y la secamos por el spray. Entonces van a ver las distintas escalas de producción. También van a ver distintos sistemas de envasado, nosotros en la planta 1, en todas iniciamos de la misma manera que era con bolsa boca abierta, que se termosella y se cose, la planta 1 ya migró a lo que es envase valvulado porque el envase valvulado nos permite tener otro publicaje en los traslados, nos permite trabajar en otra presentación, el producto plasma tiene un peso específico que cambia mucho en los envases, entonces se evaluó todo ese cambio. Y también dentro de las modificaciones que se están haciendo en la planta 2, está evaluando la migración también del envasado de esa planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!